Centro integrador para el migrante Leona Vicario, me acompaña el licenciado Horacio Duarte Olivares, quien es el subsecretario del Empleo y el comisionado de la Presidencia de la República a la Frontera Norte para el tema de la cuestión migrante, las personas migrantes. También el ciudadano presidente municipal Armando Cabada Alvidres y aquí a mi mano izquierda está el señor Manuel Sotelo, quien es miembro de la iniciativa Juárez. Aprovecho para reconocer que toda esta contingencia, esta situación que no teníamos prevista, los juarenses, los chihuahuenses, los mexicanos, ha sido atendida de una manera muy atinada gracias a la participación de la sociedad civil, a los ciudadanos interesados por Juárez, a los empresarios, a las organizaciones religiosas, quienes han extendido su mano solidaria, su mano amiga, para con los juarenses y para con los migrantes, resaltando la vocación hospitalaria, la vocación productiva que tiene nuestra ciudad. Y desde luego también el presidente municipal Armando Cabada Alvidres, desde un inicio, cuando inició esta contingencia, atendió de manera pronta y expedita para poder ir resolviendo esta situación. Hoy tenemos este centro integrador, le vamos a dar el uso de la palabra al iniciado Horacio D'Arte Olivares, para que nos amplíe la información sobre este centro. Horacio. Buenas tardes a todas, a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos, amablemente nos acompañan en esta apertura del Centro Integrador del Migrante Leona Vicario, agradecer evidentemente la presencia del alcalde Armando Cabada, presidente municipal de Ciudad Juárez, a Manuel Sotelo de Iniciativa Juárez, a nuestro delegado del Gobierno de México, Juan Carlos Loera, y en unos minutos estará integrando Enrique Valenzuela de COESPO del Gobierno Estatal. Decirles que nos da mucho gusto que hoy podamos arrancar ya materialmente los trabajos de este centro integrador que busca ser la respuesta del Gobierno de México, la respuesta del Gobierno Estatal, del Gobierno Municipal, coordinados juntos, frente a un tema que, derivado del acuerdo que se firmó con Estados Unidos, habría una necesidad de atención. En este centro integrador del migrante, lo que vamos a generar es un espacio de atención a los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos y que, en el marco del acuerdo, están retornando a México. Decirles que en este esfuerzo lo que vamos a tener es una serie de servicios de recepción de migrantes, de darles albergue, comida, atención médica y, finalmente, lo más importante, este centro integrador lo que busca es ser ese puente para que los migrantes, en la condición de solicitud de asilo en Estados Unidos, puedan acceder al mercado laboral, que sea a través de este mecanismo, cómo vamos a hacer posible que los migrantes se coloquen en el mercado laboral de Ciudad Juárez. Este es el primer centro que estamos abriendo, el Gobierno de México. En unos días estaremos abriendo uno más en Tijuana, estaremos abriendo uno más en Mexicali, Tijuana, digo Mexicali y Baja California, y estamos explorando un cuarto centro más que capte todos los migrantes que están entrando por el cruce en Laredo. Estamos ahí coordinando entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno de Nuevo León para encontrar el punto ideal de recepción. Decirles que en este esfuerzo han participado activamente, de manera muy decidida, y lo quiero resaltar, primero el Gobierno estatal, en su momento hablamos con el Gobernador Javier Corral, hubo una disposición a colaborar, así lo han hecho diversas instancias del Gobierno estatal, y de verdad hay que agradecerlo. Ha colaborado también el alcalde, el Gobierno municipal, el alcalde, para poder también echar a andar este centro. Aunque quiero resaltar, el alcalde no comenzó a ayudar a partir de ahora del centro. Desde cuando se tuvo el primer éxodo, la primera caravana, hubo una participación muy activa del ayuntamiento, del municipio, y eso hay que resaltar. También quiero resaltar que ha habido mucha participación de las organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones religiosas, que en todo este periodo, a través de los albergues de la sociedad civil, han sido quienes, en primera instancia, han recibido a los migrantes. Por eso, este centro integrador lo que viene es a colaborar, a ayudar, a complementar el trabajo que hacen las organizaciones. También decir que en este centro lo que vamos a hacer es recibirlos, vamos a tener un mecanismo de funcionamiento donde los recibimos, obvio, el primer gran registro que hace, lo hace el Instituto Nacional de Migración, para que ellos tengan claridad de su estancia formal en nuestro país. Y después pasarán a las diversas oficinas, módulos de atención. Ahorita ustedes lo verán, tenemos módulos de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, del SAT, para poderlos formalizar, y también al final del proceso, a través del Servicio Nacional de Empleo, podamos colocarlos en el mercado laboral. En eso quiero resaltar, agradecer, a nombre del Gobierno de México, a la iniciativa privada de Chihuahua, y de manera especial a la iniciativa privada de Ciudad Juárez, que han colaborado, han ayudado, y nos han puesto a disposición de este esfuerzo, un número importante de plazas. Aquí quiero reiterar, los migrantes vienen a colaborar, a ayudar a la fuerza económica de Ciudad Juárez. No habrán de desplazar a ningún juarense, a ningún mexicano. Vienen a sumar. Hemos hablado con Index, que agrupa a la mayoría de industria maquiladora. Ellos de arranque nos han ofertado alrededor de 4.500 vacantes que se tienen en la industria aquí en Ciudad Juárez. Por eso es muy importante que este es un esfuerzo de colaboración muy amplio. No es un trabajo de una secretaría, de una orden de gobierno, sino es un esfuerzo del Estado mexicano frente a esta difícil situación de los migrantes. Quiero resaltar que en este centro también tenemos la colaboración y muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Migración, del Issste, del DIF Nacional, de la Secretaría de Bienestar, de Protección Civil, Estatal y Nacional y Municipal, del SAT, de la Secretaría de Educación, quienes evidentemente colaboran institucionalmente. Por eso este esfuerzo que hoy estamos dando para nosotros es un paso importante. Evidentemente, parte de este esfuerzo tiene que ver con que estamos destinando recursos para poder atender lo mejor posible. Ahorita daremos una explicación de cómo está funcionando el centro. La idea es que los medios que quieran hacer algunas tomas podamos tener claridad de cómo vamos a funcionar, cómo vamos a estar brindando este servicio. Quiero decirles que hemos arrancado, arrancamos materialmente el día de ayer. Ayer hicimos el primer recibimiento de migrantes, recibimos 22 migrantes ayer por la tarde. Hoy mismo, hace unos minutos, estamos recibiendo al siguiente bloque de 13 migrantes que están ingresando a nuestro centro y de esa manera el centro irá creciendo como vayan avanzando los días. Finalmente, decirles que ustedes conocen muy bien que en el tema de las cifras el asunto irá moviéndose. No hay una cifra estática en esta materia. Así como se están recibiendo migrantes, no todos necesariamente van a venir al centro. Recuerden que por el estatus jurídico, el gobierno de México no puede obligar a ningún migrante a venir a este centro. Es una tarea optativa, es una decisión libre del migrante si quiere participar, si quiere estar en este centro. Nosotros hacemos la invitación a que sea así porque este centro lo que ofrece es una posibilidad de incorporarlos, insisto, al mercado laboral de manera formal, no en la informalidad, sino con todas las condiciones que la ley mexicana permite para un trabajador. Por eso estaremos midiendo los flujos. Hay un tema pendiente, es que también hemos ido detectando que muchos migrantes están en condición de pedir ellos voluntariamente su repatriación. Recuerden que hay un tema jurídico importante. Las fechas para la llamada primera audiencia en los juzgados en los Estados Unidos, hay fechas de muy largo plazo para el 2020. Por lo tanto, muchos migrantes van optando por mejor desistir de esa intención. Por eso, aquí resalto, con la Organización Internacional de Migrantes, de la Migración, la OIM, estamos también colaborando para tener un programa de retorno voluntario. Ya de aquí, de Ciudad Juárez, más de 400 migrantes en las últimas semanas han sido regresados a sus países de origen de manera voluntaria. Todos los migrantes que en condición de solicitud de asilo deciden voluntariamente retornar, lo estarán haciendo vía la OIM como un mecanismo más que estamos ofreciendo, que estamos generando. Así pues, yo con esto haría mi participación. Ahí ustedes pueden ver esta pequeña gráfica que resume lo que es la atención, el plan de atención de migrantes en la frontera norte. Hay una recepción por parte del Instituto Nacional de Migración. Aquí hemos avanzado en, al momento de expedir la FMM, también se les expide un CURP provisional, que era un elemento jurídico que nos tenía detenidos para el efecto de las contrataciones en la industria. Esperamos también en unos días, esperamos que el lunes próximo, esté ya girada la circular del Instituto Nacional de Migración para que las empresas no tengan ningún argumento ni tengan algún temor de que con estos documentos formales puedan hacer las contrataciones que corresponden. Y ahí estaremos dando los servicios básicos que hemos enunciado y finalmente estaremos haciendo la colocación a través de la Bolsa de Empleo, del Servicio Nacional de Empleo y los trámites a los que nos hemos hecho referencia y los migrantes que decidan quedarse en nuestro centro lo podrán hacer. Es muy probable que muchos al momento de tener un empleo pues busquen ya una opción propia para renta de vivienda o también como lo han ofrecido y como lo han hecho hasta ahora los albergues de la sociedad civil ahí hay algunos ejemplos la Casa del Migrante el albergue Pan de Vida el del Buen Pastor estén colaborando en este esfuerzo. Entonces termino perdón que me haya extendido un poco pero creo que valía la pena hacer toda esta explicación decirles que recibí la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador que este centro de atención a migrantes se convierte en un ejemplo de que con dignidad con buen trato y con respeto a los derechos humanos de los migrantes se puede dar solución se puede enfrentar esta problemática que ahora está en la que está inmersa nuestro país. No quiero dejar de mencionar que como seguramente muchos lo saben parte de la atención al flujo migratorio tiene que ver con el trabajo que se está haciendo al sur de nuestro país en este caso todo el trabajo que se está haciendo para rescatar y para frenar el flujo migratorio del sur hacia el norte en términos de cifras hemos tenido ya una reducción del 40% del flujo migratorio del sur hacia el norte lo que evidencia que esta estrategia que tomamos en el gobierno federal esta estrategia de los cinco comisionados que nos nombró el presidente de la república encabezados por el canciller Marcelo Ebrard está dando resultados desde nuestro punto de vista y decirles que en los próximos días estaremos insisto abriendo dos centros más Tijuana y Mexicali en Baja California y uno más entre Tamaulipas y Nuevo León para poder atender el flujo de Laredo y de Nuevo Laredo que es donde ahora tenemos un número importante también de migrantes después la información que queríamos compartir con ustedes darla a conocer y evidentemente como un mecanismo insisto de coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno gobierno federal estatal y municipal sociedad civil iglesias agrupaciones y en ese sentido pues reiterar el agradecimiento a los medios por esta cobertura que el día de hoy nos están dando a la comunidad binacional si ustedes conocen hay muy buena colaboración de la comunidad binacional seguramente lo saben hace un par de semanas estuvimos en el paso Texas ayudando colaborando para estrechar este trabajo muchas de las donaciones que se están recibiendo en los albergues provienen de la comunidad binacional eso es muy muy importante hay que destacarlo porque creo que eso es una fortaleza que si la organizamos bien si le damos un cuerpo va a permitir en este sentido avanzar yo quisiera reiterar el agradecimiento a todos a las instancias y estamos a la orden entiendo que le damos la palabra al alcalde al presidente municipal para que nos dirija algunas palabras gracias Horacio seré breve yo creo que se ha señalado de manera muy clara como los tres niveles de gobierno nos estamos coordinando para trabajar en este proyecto reconocerle al gobierno federal a través del iniciado Duarte al señor presidente de la república obviamente a través de su delegado Juan Carlos Loera que sea Ciudad Juárez el piloto el plan piloto de un albergue como este en donde se pueda atender el problema de los migrantes se ha reconocido a Ciudad Juárez como una ciudad en donde mejor se les ha atendido a los migrantes en donde menos problemas se han considerado yo les quiero recordar el congreso reciente que tuvimos con 18 alcaldes de centro de Sudamérica que son generadores de migrantes y en donde los especialistas que vinieron de la UNAM a tratar el tema precisamente de manera profesional han dejado de manera clara que el tema del migrante no se puede ligar al tema de seguridad es un tema social es un tema humano y en el que nosotros estamos totalmente alineados con el gobierno federal por eso es que estamos participando en este albergue en particular a través de servicios públicos municipales a través de la dirección de derechos humanos y bueno en lo que a nosotros de la parte que nos toca también el tema de seguridad que en el entorno a este centro que también correrá por cuenta del municipio así que licenciado Duarte reiterarle Juan Carlos reiterarles el apoyo por parte del municipio gracias al presidente bueno muy bien también hay que mencionar el enorme papel que ha desempeñado el Instituto Mexicano del Seguro Social coordinados por el doctor Norberto Miguel Ramírez quien desde el inicio de esta contingencia cuando se habitó el gimnasio de colegio de bachilleros han estado atentos a través de sus consultorios móviles yo voy a hacer el uso de la palabra a Enrique Valenzuela titular de la comisión del consejo estatal de población muchas gracias bien muy buenas tardes en principio desde luego con mucho beneplácito vemos que se instala este espacio este espacio de servicios integrados aquí en en la ciudad nos congratulamos de hecho de hecho de que se trate del primero que se instale en el país nos nos complace trabajar de manera coordinada como lo hemos hecho desde un principio los tres órdenes de gobierno desde que anticipábamos pues como bien decían hace un momento señor alcalde este señor subsecretario Duarte señor representante también y desde luego ha sido una tarea coordinada con el sector privado con las organizaciones de la sociedad civil con las propias iglesias inclusive que han jugado un papel preponderante desde luego esta es información que ya nos ha compartido subsecretario Horacio Duarte muchas gracias por ese reconocimiento que se hace no meramente el trabajo coordinado institucional de los tres órdenes de gobierno sino desde luego a la propia comunidad y es de decirse la comunidad binacional como atinadamente comentaban hace un momento y seguiremos trabajando de manera coordinada de manera comprometida y desde luego desde un principio ha sido la instrucción y ha sido la vocación y la convicción del gobierno del estado la instrucción del gobernador Javier Corral Curado este trabajar en este tenor para recibir a quienes vienen ya sea que vengan de paso o que finalmente vayan a ser retornados a su lugar de origen en su momento o bien pudiera ser inclusive lo anticipamos como probable su destino aquí permanecer en la ciudad o en el estado recibirlos finalmente como quisiéramos que recibieran a los nuestros en cualquier otro lugar entonces verdaderamente este es un esfuerzo que es de destacarse y que apreciamos sobremanera y que desde luego reconocemos de manera muy importante la intervención de la iniciativa Juárez que ha venido a fortalecer este esfuerzo que bueno que se encuentra aquí el señor Sotelo también para representar este esfuerzo que se ha venido haciendo muchas gracias gracias desde el inicio de la cuarta transformación uno de los encargos que nos hizo el presidente de la república es de que hubiera trabajos coordinados con los diferentes órdenes de gobierno sin embargo ante esta contingencia ha habido un catalizador muy importante para que esa coordinación sea de la mejor manera posible y ese catalizador ha sido un grupo de ciudadanos que lo conocemos como iniciativa Juárez que hoy está representado por Manuel Sotelo en esta mesa y a quien le voy a ceder el uso de la palabra gracias Juan Carlos y gracias gracias a todos entendemos el esfuerzo desde un principio y se toma como octubre como el principio de la crisis nosotros cuando nos enteramos un grupo de ciudadanos comprometidos por Juárez cuando nos enteramos la realidad de la problemática de la migración que estaba no la conocíamos nos pusimos a trabajar y todavía ahorita contento por lo que estamos viviendo yo creo que nos debemos de felicitar todos por este logro recuerdo que llegamos con el canciller pidiéndole una mesa de trabajo intersecretarial y la verdad es que la respuesta la estamos viviendo ahorita fue enorme no tuvimos mesas de trabajo nos mandaron a un comisionado sobre este problema entonces yo escucho con mucho gusto ahorita al licenciado Duarte que menciona todas las dependencias no nada más federales estatales y municipales que se conjuntan en este lugar para resolver la problemática que tenemos porque es muy importante este lugar porque desde aquí todos los que tengamos que ver con la migración que necesitemos ayuda pues vamos a recurrir aquí y los que podamos ayudar porque hasta ahorita estábamos o hemos estado varios en formación escopeta mucha gente quiere ayudar pero pues ni siquiera sabemos dónde o a dónde yo entiendo que también aquí va a ser un centro de acopio y una de las cosas más importantes que nosotros veíamos incluso muy difícil que se lograra es el hecho de poder contratar a los migrantes mientras están en esta tierra y por qué no a lo mejor hasta se van a quedar aquí entonces desde aquí ya va a ser más fácil que la industria y que cualquier empresario o cualquier comercio tenga un punto de referencia donde decir necesito este tipo de personal lo estoy dispuesto a contratar porque tenemos que integrarlos tenemos que integrarlos ellos van a estar aquí meses más de un año algunos y si no ayudamos si no aportamos si no cooperamos e integrarlos yo creo que vamos a estar faltando a algo que tiene Juárez yo ayer comenté en una reunión que había en el Paso Texas que Juárez es diferente a otras fronteras muchos de nosotros también somos migrantes y llegamos a Juárez y Juárez nos recibió con los brazos abiertos yo creo que mínimo debemos de regresar un poquito de lo que hemos recibido yo los felicito a todos los integrantes a todos los representantes de los tres niveles de gobierno a la sociedad cuando nos damos cuenta cuánta gente está participando en esto pues no hacemos otra cosa más que sumarnos también a este gran esfuerzo muchas felicidades a todos muchas gracias bueno vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas aquí yo las anoto y las contesta Horacio el presidente a mí me gustaría que habláramos un poquito más sobre la organización del centro sobre todo se nos reciben hombres, mujeres y nos acompañamos conmigo 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 sobre eso sí con gusto espero que alcancemos a ver pero la idea de la distribución una pequeña gráfica de cómo no para que la vean ellos este es en términos generales cómo está distribuido el centro para que nos ubiquemos en la parte frontal que estamos en este momento es el centro de acopio y distribución en esta parte esta cortina que ven a la izquierda aquí está todo lo que estamos recibiendo de insumos para el desarrollo del centro dentro habrá un guardarropa al caso que recibamos donaciones de ropa toda esta parte aquí está en la parte lateral a mi izquierda a la derecha de ustedes están las áreas de dormitorios que tienen tres secciones hasta el fondo la cortina que vemos hasta el fondo aquí de manera lateral está el área de hombres solos donde están agrupados hombres solos en la parte intermedia donde hacemos la recepción hacia el fondo están familias y un área en el caso de que hubiera mujeres solas en la parte de enfrente básicamente está todo lo que es baños regaderas para la atención al centro en este espacio en donde estamos todo este espacio será el comedor operativo aquí en esta parte y del lado a mi derecha a la izquierda de ustedes en esa cortina otra la tenemos cerrada por iluminación para la conferencia está toda la cocina y la tortilladora que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos una cocina móvil que tenemos en esa parte para que de ahí se sirvan los alimentos tenemos capacidad de atender en raciones las tres raciones hasta dos mil quinientos dos mil quinientas raciones en la parte de la entrada donde estamos recibiendo a los migrantes habrá una pequeña sala de oficinas para todo el trámite que estamos haciendo y finalmente en la parte igual en el acceso en la parte de la entrada un área de de protección civil de prevención y protección civil en la parte donde están las oficinas también tenemos toda una distribución de las oficinas de las diversas instancias del gobierno que están colaborando en el gobierno federal en este caso está un área del INAMI un área del SAT perdón del Servicio Nacional del Empleo de OIM del IMSS un área de la coordinación general y aquí baños para la parte interna un consultorio del Instituto Mexicano del Seguro Social para atención inmediata y vamos a ir creciendo en la medida de ir conociendo el mismo flujo de migrantes este es el modelo que tenemos establecido pero evidentemente vamos a irnos modificando vamos a abrir un espacio donde tengamos también la atención para los niños que eso para nosotros es muy importante aunque esa parte especial la atenderá el DIF nacional junto con UNICEF para todo lo que tiene que ver con los niños que están ingresando a este centro recordando que nosotros no recibimos niños solos solo recibimos niños en condición de acompañados de sus familias que son los que están en el proceso de solicitud de asilo entonces a grandes rasgos cómo va a funcionar el centro obvio en la parte frontal será el estacionamiento del acceso y consideramos que con ello estaremos dando un servicio integral en condiciones dignas hay que decirlo cuando se tuvo la primera experiencia por ejemplo en algunas ciudades en otras ciudades las condiciones de atención a los migrantes fue muy complicada muy difícil digamos al estado mexicano nos agarró con los dedos en la puerta hoy por eso desde que el presidente Andrés Manuel anunció este plan de atención a migrantes en la frontera norte desde el primer día que estuvimos en el caso de su epidora aquí han pasado ya muchas semanas pero esto es decidimos hacerlo bien antes que hacerlo rápido hacerlo bien para que sea la mejor condición en tema de dignidad a las personas que estaremos recibiendo en el centro entonces a grandes grados la explicación ¿cuánto va a representar el recurso lo que es desde la renta de la nave industrial hasta lo que es la operación ya del centro integrador ¿cuánto es lo que se va a definir para esto? antes no había recurso pero no se va a imaginar no tengo el dato preciso en el caso de la renta entiendo que estamos alrededor de 400 mil pesos pero yo lo pondría más que en pesos y centavos que es una fórmula a veces para querer medir las acciones de gobierno yo no soy de esa idea es lo que estamos haciendo más allá del peso centavo lo que estamos haciendo es cumplir un compromiso firmado entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para un tema mayor que es evitar cualquier intento en su momento que hubo de los llamados aranceles la definición que tomamos en el gobierno de México que cualquier inversión que hagamos en un centro como este siempre será menor al costo de tener un arancel a las exportaciones mexicanas el arancel a las exportaciones devastaría la economía del país y sepultaría la economía de la frontera norte por eso no debemos perder de vista el objetivo porque a veces ya se pierde de vista que estas acciones derivaron de un tema que era la llamada imposición de aranceles a nuestro país por eso tomamos esa definición pero en la medida que vaya avanzando iremos dando a conocer las cifras los costos digo hasta ahora muchos de los costos tienen que ver con donaciones con que los gobiernos colaboran aquí lo decía el alcalde pues ha venido gente de servicios públicos ayudarnos al tema de la luz de la basura de la seguridad si me dicen que lo cuantifique digo va a estar un poco complejo porque son servicios que ellos prestan para la ciudad pero en la medida que vayamos avanzando nos comprometemos a tener una información de transparencia que permita saber cuánto se está gastando pero vuelvo a insistir lo que invitamos en este tema será siempre más barato que haber permitido la imposición de aranceles a nuestro país y a correr ese riesgo que significaba esa esa medida Javier ¿Qué tal? Juan Carlos preguntarle sobre la ausencia de una generación en esta rueda de prensa a propósito del repeticismo por el que se maneja en esta gestión en esta crisis sabemos que el 24 del año pasado se quedaron sin creer o algo de la generación de la generación entonces además además de la ausencia preguntarle si usted tiene conocimiento de los 62 migrantes cubanos que están en canos y hoy cumplen su tercer día o sea de hambre porque están empezando malos tratos ¿no? 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 Sí, bueno en primer lugar el titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua hoy está atendiendo otro evento con el DIF que tiene que ver precisamente con esto y con UNICEF que bueno es una instancia internacional que ya estaba programada y es el DIF Nacional también ya estaba programada a la misma hora de manera anterior entonces no fue posible su presencia y lo que tiene que ver con las declaraciones bueno hay un delegado en el Estado hemos estado atendiendo cuando hay necesidad de responder algo cuando ustedes tienen alguna pregunta el tema de las vocerías en todas las dependencias federales tiene que ver con la nueva estructura del gobierno federal en los estados y también con la política de austeridad hay una dependencia a nivel nacional y lo de lo de Janos yo no tengo conocimiento de eso en este momento pero lo vamos a atender inmediatamente antes una precisión una precisión digo recordando al clásico no nos hagamos bolas el Instituto Nacional de Migración pues es la autoridad que recibe a los migrantes igual que no está el doctor Padilla en este momento no significa nada para que no se generen especulaciones que mejor enfrentemos el tema el doctor Padilla tenía programada una reunión con TIF Nacional y UNICEF precisamente para ver el tema de los migrantes los menores no acompañados recuerden que aquí tendremos en el centro a menores acompañados el tema de migrantes no acompañados es otro reto de la política migratoria por eso en unos minutos estará por aquí exclusivamente y la participación del INAMI pues es la semilla de lo que arranca este centro quien lo recibe es el INAMI ellos nos los entregan aquí el INAMI nos entrega aquí por lo tanto hay una coordinación institucional la presencia de su servidor a nombre de todo el gobierno de México de todas las dependencias del gobierno de México se sintetiza en la presencia de su servidor la vocería de su servidor entonces digo nada más es un tema para que no se genere ninguna falsa expectativa en ese sentido y seguramente le pediremos al doctor Padilla en su momento informe sobre el tema que se ha planteado sobre el tema de los cubanos en esta estación de Cali con todo gusto ¿cuál estáis? ¿si puede hacer un comentario sobre cuáles serán las reglas aquí cuánto tiempo puede quedar la gente tendrán libre paso y también si van a atender a los deportados también sí dos comentarios al respecto primero recordemos que esta condición jurídica de solicitantes de asilo, retornados a México, tiene reglas especiales que rompen todos los modelos que hasta ahora habíamos venido viendo de migración. Pero a pesar de que se rompen muchas reglas, hay una fundamental a la que no podemos atentar. Primero, la obligación del Estado mexicano es garantizarle su estancia en México. Parece menor, pero no lo es, decirlo así. Y segundo, no podemos ni repatriarlos como se haría con un migrante normal que sí se encuentra en alguna ciudad de México y no tiene una estancia legal, pues lo que dice la ley mexicana es que hay que enviarlo a su país de origen. En este caso de los migrantes en condición de decirlo no lo podemos hacer. Es decir, priva el principio de la libertad y de la decisión voluntaria. Dentro del albergue tenemos un reglamento, hay reglas, los cuales al ingresar los migrantes se les dan a conocer cuáles son las reglas, horarios de comida, horarios de entrada, salida, en caso que ellos quieran salir, pueden salir, no están recluidos. Esto es muy, muy importante. Lo digo de manera anecdótica, hace unos par de horas que llegué, algunos migrantes pidieron salir, pues los tenemos que dejar salir. No podemos, porque no están recluidos, no es un centro de reclusión, es un centro de integración, pero insisto, si hay reglas, hay un reglamento que va a permitir el correcto funcionamiento. Y segundo, sobre el tema de los repatriados, en el caso de los repatriados mexicanos. Evidentemente, este centro no tiene la intención originaria de atender otra población migrante más que los de Solistudia, sí. Pero evidentemente, si hay la posibilidad de que vengan y quieran atención, como gobierno mexicano vamos a atender. Es más, me anticipo, este centro también servirá de mecanismo de integración para migrantes en condición de solicitud de asilo que no estén en nuestro centro. Por ejemplo, si hay migrantes que por confianza, por decisión, están en la casa del migrante, o en la pan de vida, o en cualquier albergue de la sociedad, allá están comiendo, allá están durmiendo, allá tienen protección y quieren venir a hacer su trámite aquí con nosotros para el tema laboral, son bienvenidos. Es decir, no podemos cerrarlos, pero no perder el objetivo, que lo que buscamos es integrar a los migrantes que están en condición de asilo. ¿Por qué? Pues porque los solicitantes, los migrantes en condición de solicitud de asilo, los llamados retornados, su expectativa de estar en México es de muy largo plazo, por el tema de su audiencia en los juzgados migratorios en los Estados Unidos. Al tener un tiempo tan largo, lo que queremos es aprovechar su estancia para que no sean una carga, sino sean una ventaja, un potencial para la ciudad, para la industria, para la ciudad. Entonces, este es el mecanismo que hemos diseñado, este es como lo estamos pensando y creemos que eso nos va a resultar de manera exitosa. Gracias. 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 La idea es que tengamos un cerro centro que atienda dos puntos de cruce para que tengamos al final del día estos cinco cruces. ¿No? Se habían hablado de seis cruces, pero finalmente insisto, este tema se ha ido mutando todos los días en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Originalmente se hablaron de seis centros, seis cruces. Gracias. Hasta ahora tenemos solo cinco, Pactados, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Novo Laredo, Laredo y Matamor. Es probable que con esos cinco nos quedemos y nos quedemos con esos centros integradores. Y nada más los cuatrocientos mil que dijo la renta es mensual, ¿no? Sí, claro. Son rentas mensuales que, de acuerdo a la normatividad del Gobierno de México, cumple todas las condiciones. En ese sentido. Pues, creo que con eso terminamos. Agradecerles a todos, a todas. Agradecerle al alcalde nuevamente. Gracias.